De martes a viernes en las noches usted podrá disfrutar del campeonato de banquitas del barrio Santana que se desarrolla en este sector de la comuna 5 de Barranca Bermija. Aquí se está todo jugando un torneo donde participan ocho equipos allegados al barrio Santana y la idea es que juguemos todos contra todos, clasificando los seis primeros equipos. Luego jugamos una ronda de muerte donde clasifican los tres ganadores y un mejor perdedor para jugar así semifinal y luego ya la final. Son varios los equipos que participan de este torneo, algunos de ellos ya se perfilan como los nuevos campeones al encontrarse en los primeros puestos en la tabla de posiciones. En el momento estamos jugando lo que es de martes a viernes y el equipo que está liderando el torneo es el combo de picho. A premiación siempre hacemos una entrega de trofeos y dinero en efectivo. La semifinal será este 23 de diciembre y la gran final el próximo 30 de diciembre. Invitamos aquí a todas las personas amantes del deporte, las banquitas a que vengan y disfruten de un sano esparcimiento. Se juegan muy buenos partidos con muy buenos equipos y de verdad que no pierden la avenida. Aquí se juega un buen deporte que es el deporte de las banquitas. Se espera la participación de la comunidad para que también disfrute de este deporte ya tradicional en Barranca Bermuda.